3.3 si que me pregunta negro no esta re bogeado secuencia me parece RE BOGEADO O R Z S E Q Fade de mierda Fade de mierda ¿como es la contraseña? ¿como es la contraseña? ¿como es la contraseña? yo no puedo creer como ni a boludo ah se me salio muchacho ¿como es la contraseña? el que mato al principio fue Bonzi desesperado la hizo re peor la boludo oye muchacho estoy re burlado estoy re burlado ¿como es la contraseña? ay la puta madre la concha de los logros decime que se hizo le estaba en la concha de tu madre estoy re burlado si haganse los boludos yo lo veo naranja soy una naranja sin nombre uno yo lo veo a titán muerto yo lo veo a titán muerto y raquetazo sin nombre si titán no murió al principio eh que murió la piba esta y porque la puedo ver en lo que escribe porque son fantasma mirá dejalo mandar al frente ni cabía bueno discústame ni cabía muchachos que? es ni cabía de si si boludo se había hecho vivo el chavo de los fantasma si lo ve cerra el culo bueno ni cabía ni cabía pero no escriban boludo es todo culpa de ivan y van a perder con los muertos uno ni cabía y el otro Pablito yo no te había visto si, sos vos Pablito, no te va el pelo el otro es Sochori si, la gana, no es como fío si, 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 si el otro es Sochori, el otro es Pablo el otro es Pablo no hice nada yo el Pablo, ya lo mandaron empecemos otra, que esta re bugleado ya te mandaron al frente, Facu ¿en serio? bueno, si no te mandaron al frente te mandaste al frente vos solo si, en el chat poniendo Pablo 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 haganle una requisa a Iván, seguro tiene una tabla de Ouija escondida me decían a Fogu que se estaban echando la culpa entre ellos jajaja si, bueno, no no me pongo el tricolpete yo soy de confía mío, aún no soy su no me pongo el tricolpete no me pongo el tricolpete no, no no, ni idea No salía de electricidad, entro al almacén y se cierran todas las puertas del almacén y estaba raquetazo Yo no cierro las puertas, boludo Seguramente porque tenía el contador de equipo que venía de escudo de hacerse la doble Y cerraron las puertas para que no llegara a ver los cadáveres Yo no soy, yo no soy, no tengo nada más para defender No, Iván se hizo la gran Sochori Iván se hizo la gran Sochori y le dio miedo y reportó los cuerpos No, pero saliste, saltaste muy rápido de defender a raquetazo, boludo Apenas dije algo de raquetazo y Juoco ya había saltado No sé, yo creo que ese escoquido de votos para escoger ¿Cuándo me defendió, WTF? Iván, me lo vieron Muchacho de Sisma, voto Sisma Sí, en el que te lo ha muerto Era raquetazo, Rocín, Iván, muy rico, boludo Iván, vota, 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 vota Pero voten, vota regallado Iván, se me fue, perfecto No, uno más y echamos a Iván Mirá, mirá, me votaron, me votaron dos impostores Me votaron dos impostores Iván Iba a esquivar, pero como Iván cambia de sospechoso Sí, sí La Iván tiene menos detectives que me aburre No, yo no cambio de sospechoso, volvió a ser dos impostores Yo sospecho a los dos Por eso No, estaba así Chicos Oh, la cor Chico Estaba en el pasillo Donde estaba la cámara, viste, a la médica Bueno, en ese pasillo Quiero reportar la actitud súper sospechosa Pero súper sospechosa De Mila ¿Qué? Mila, estás dando vueltas Estaba haciendo una misión de electricidad Mila sube y baja Y después se cierran la puerta Y sí, porque te vi No, es la psicológica Es la psicológica No, pará, pará, pará Yo estaba Mira, subiste, bajaste y después te quedaste dando vueltas No, escuché, muchachos, escuché ¿Por qué está la puerta cerrada? Es la psicológica de Simba ¿Qué querías que haga? ¿Me alige vos? Pablo había acusado a Spooky Yo creo que es Spooky ¿Ustedes escucharon eso? ¿Algeos? Pablo había acusado a Spooky Y ahora murió Pablo No sé qué vas a decirte Que es como el asesino No, pero tú Bueno, tú, te estoy diciendo que estabas haciendo la misión Veo como Sube, me mira Baja Se cierra la puerta Se está haciendo la psicológica Che, Iván Iván, Iván Sí, Iván Sí, Iván Sí, Iván Sí, Iván Sí, Iván Sí, Iván Iván Iván, vos desculpás de Simba y de mí Pero nadie le pregunta a Sochori Y en el cabrón de Oronga estaban No, Juan Yo estuvo en Sochori 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 Y vos repitás, ¿dónde estabas? Yo estuve en Almacén En Almacén En Almacén Y los cuerpos Hablemos Yo voy a hacer un material especial Estaba dos solos Y te veo No me voy a quedar Tipo Obviamente te digo Cuesta que me mates Obviamente me alejo Mira Mira estábando hoy Iván ¿Te das vueltas? ¿Cómo? No, yo estaba haciendo la misión y estoy solo en electricidad No, yo te voy a hacer la culpa antes de todo el mapa No podías hacerlo porque esta... no se podía Yo estaba primero, yo estaba primero Voten a 5 horas y chafan 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 A mí me duele que caso te lo juro A mí me duele que caso te lo juro A mí me duele que caso te lo juro Votate a mí me duele que votate ¿Por qué me votan a mí? Santo dios Dios mío son frutas No, yo fui, yo arreglé el oxígeno y después me crucé a Spooky que venía y a Zuka, o sea, estábamos los tres en oxígeno y justo, joda, reportó, pero ni idea. Es que es una misión, nada de eso. Y ahora, ¿qué tal eso que estabas haciendo? Esquipe, esquipe. Bueno. Esquipe, sí. Pero la próxima sigue. No sé, ni que había sospechado. Esquipe, joda, joda. Signo de pre... Muchachos, muchachos, déjeme ir a hablar, déjeme ir a hablar. Es Iván, boludo. Es Iván, es Iván. No, escucha, escucha. No, los muchachos están jugando gallitos ciegos, boludo. Ese chiste, ese chiste lo inventó Grimo y ya lo requemaron, muchachos. No, pero esta la dije, esta la dije para, esta la dije para Grimo. Echaron a Luz como serie. Me gusta la partida. Pocre. Qué hijo de puta el impostor, cómo me cierra las puertas. Toda. Listo, ya las terminé, muchachos. Ya las terminé. Hostiado en la partida. Ok, paren. WTF? Estaba en almacén. Yo lo estoy buscando a Belín. No, almacén, no, cafetería. ¿Perdías o Chori? Listo. Listo. No, la cabas de perder, la cabas de perder. No, un raquetazo ganó. Qué vaso ganó? No, la cabas de perder. La cabas de perder, eh. Eo, es por ese re pago en la puerta de su chico, boludo. No puedes hacer la partida. Muchachos son de esto, fibas. Esta partida fue re larga porque son unos cilas. No lo veo que ahí no era ahí, boludo. Nunca se sospechó de raquetazo, muchachos. Nunca se sospechó de raquetazo, nunca se sospechó de ruido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ... Boludo... ...estoy recontrabolisis. Muchachos, por qué no he estado con las luces? Qué pasó? No sé, no sé ni a qué reportabas. A quién le aportaste, porque no llegué a ver el color de quién mostré. No sé, boludo... 오늘 había... ...como fillet reportóban... Es, 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 no sé quién es Creo que es el tío Y te vi porque nuestros cuerpos se fusionaron No, no estoy mal quitado, boludo Mate a nadie Vamos a todos arreglar así Yo no soy Mote, mote Boludo, me sigue apareciendo el cadarde De tu cabeza Si, le se ponen los muertos Amigo, te lo juro, estoy parado encima del cadarde No Buenas noches Buenas noches ¿Pero el alcohol? Boludo, no puede ser Yo estoy hablando con tu Azúcar es uno Uno es azúcar, ¿Como es azúcar? Ya estaba muerto Está bugueado Soy chulo y yo se había muerto antes ¿Dónde le encontraste? ¿Dónde le encontraste? Si Mira, ¿qué querés, boludo? ¿Te digo? ¿Es Pablito o no es Pablito? Preguntame si... Pobre, pobre, pobre Escuchen, escuchen ¿No ves que me he hecho la culpa? Escuchen, escuchen Tengo que agarrar e ir a... A... A los cables que están arriba del cafetería ¿De los cables? Yo les hice recién ¡Eh, callate amigo! Estoy hablando Gracias Reyes, respet Me tiré a favor No, 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 no Si tiré Vale, Félix y Sima Tiré a la basura Bueno, me botaron todos Si Facu, ya te votamos Si sos vos No te hagan que hablar Si, me dicen quién es el otro ¿El chato de los cuartos? No nos la creemos ni un pedido esa Bueno Viste las cámaras prendidas Viste las cámaras prendidas Y me cerraste la puerta de cámaras Bueno, un momento Chacho Chacho Sí, sí ¿Dónde está Fede? Listo Listo Chau, Fede No, Tulip Acá es Fede, sangre Fede Ah, boludo Qué dupla Era J palito Era J palito Era J palito No te puedo mandar mensaje, boludo Usi va a Simba Concha Nah, Walis también no me toco Es raquetazo, ¿no? Es Simba, muchachos No, boludo Me muteé y empecé a poner música Cuando soy laburante Y me pongo música Para no cagarme tanto de un mole Es como Es cuando también buscaste el Shobut, ¿te acuerdas? ¿Si? Te acuerdas cuando dijiste veo que hay Shobut Que dijo el Shobut El Shobut Amigos... ¡Es mi hijo! ¡Vamos a ver! ¡Pare! Tranquilo, pare, aleta una A la ara que estas... ¿Qué es esta masacre? ¿Ni boludo? Si, si, nos esta deshacada y... Y de repente desapareció boludo La terapente Ahi no, no, no , hay amigos Muchachos sospecho que se reen Sammy carterete lejos una bomba un punto se me salio el disco un punto se me salio el disco que no te defendiste pelotudo pero no, 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 no se me salio ¡Slaughty pelot! ¡Perdí! ¡Es que estuve conmigo! ¡No, boludo! ¡Dios mío! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Estáte joder! ¿Tienes creencias últimamente este día? ¡Ah, no! ¡No, boludo! ¡Un raquetazo! ¡Verdad! Tengo a los dos, tengo a los dos. Una es raquetazo y lo tuvimos con Fede y lo otro que se capaba que hizo la doble kill es el Gonzi. ¡Ya está! ¡Es la que es GONzi! ¡Ya fue una para la otra! ¡A ver, joder! ¡Uno o no vimos, sal! ¡Uno! ¡Chichigú! ¡Chichigú! Primero va a tomar raquetazo y después va a Amboy. Si, si, yo solo puedo decir que mi dúo ojala contraiga una enfermedad esta semana, si es posible. Yo creo que no lo enganchamos a rally más, me parece Pobre paquetazo Pasa que mi dúo es un mogolico Como lo que la partida ha pasado, como lo han botado a su palito, eso superó todo Soy un desastre Pero capaz que no es igual, si me pareció pero no es igual Nooo Joder No me parece que ibas Literal bien violeta Literal bien violeta Si mas bien Si mas bien Nooo Como que como ser un tan pesiego de un cero No se me hace una cosa de Apa boludo que violeta Que violeta Ojo la cocha de tu madre Por que es cierto Uno mas idiota que el otro Si no me he terminado la Por que haces la doble kill ahi estupido si recien saboteaste el oxigeno imbecil Jaja Idiota de mierda Saboreas el oxigeno odio que van a ver un tonse pegado Si me matalo por tu culp Literal bien violeta Ah bien pero me pueden explicar por donde salio Ivo boludo porque fue la verdad ni un discre Si si Fede que lo estuvo No lo vi a Soka boludo Igual yo a Gonzi no lo vi digamos Lo que dijo que estaba ahí Gonzi era Falco LITERAL LITERAL Vi uno escapar que era violeta Se me ve que soy daltónico 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 WTF 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 Voy a hacer una serie de preguntitas Ahora ¿Quién se fue para la derecha? Yo 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 ¿Quién estaba en navegación? ¿Quién? Yo estaba en navegación 7 Con el boludo Habia como 4 Habia 4 en armería Y resulta que nadie hizo misiones en armería Y resulta que nadie hizo misiones en armería Estuvieron como media hora en armería Yo no estuve en armería Yo fui directo a acoso ¿Y quién estaba en armería? Nadie 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 Estoy preguntando porque había 4 en armería ¿Cuatro? Nadie estuve en armería ¿Mierda? Me fui a la administración y me fijé Y resulta que nadie hizo misiones Que votamos Paco Si No voten a mi No voten a Faco Pero no se libra La lora Las conchas de su madre Raquetas Pensé que le iban a votar todo Hombre Hombre Son unos idiotas ¿Viste? Creo que se siente Falcón No Habia como 4 en armería Idiotas Estuvieron en armería Estuvieron en armería Estuvieron en armería Estuvieron en armería Te han mostrado en la versión Ay no sé Yo les confío mucho del titan Amigo, estaba haciendo el memotest Si, 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 para atrás Y se tomó la alcantarilla, no sé quién fue Si, 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 eso lo hizo, eso lo hizo Y se acabó con la alcantarilla No pude ver quién estaba Espera, ¿y el escotilla? No, yo iba a votar, la concha de la Lola Lo voy a votar, ¿sú qué? Ganamos, porque el otro va a polo Te iba a ganar, güey, te toca a mí Te toca a mí, te toca a mí Y se vuelve, te toca a lo tú Ah, no Bueno, me quedo un poco en misión, igual Raquetazo chicos, raquetazo es Lo vi de escotilla en chill Es raquetazo Confíen en mí, es raquetazo No soy yo, güey Y vos sabés que sí, para No, 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 no Lo vi de escotilla al lado mío Suerte Raquetazo es imposible No, 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 no Al fin ganamos, güey ¿Estás diciendo lo de armería en serio, boludo? Y ustedes son unos morrónicos Paco, yo en ningún momento me acabo achingado del principio, boludo Lo mataban y me iban a ver a mí y vos te tomaban las cotillas y me echaban a mí y porro de mierda Y bueno, ¿sabés lo que pasa con armería? Que vos jamoteás el reactor y todo mora en el reactor, gorda imbécil La presencia que quise ser la bomba que in el reactor También me hagan esas cosas Ahora, ya que es así Eres muchachos, dale muchachos, ¿quién falta? No soy Iván decían en esta partida que era yo Este es el peño del juego ¿Cómo te saqué la ficha, Facu? Dejate joder, ¿cómo no me querés seguir? ¿Te gustó como te maté ahí, vos? Ya te dejo ¿Por qué no harían la ficha, muchachos? Pelocudo, arreglí el oxígeno a dar la c... No De puta madre Acá no tenía vínculos inútiles Boludo Amigo Estaba el titán y estaba el titán otro más arriba, ¿por qué me arreglaron? Si yo lo arreglé, ya tengo que levantar Amigo, yo estaba haciendo la descarga Antes del cabina ¿Y cabina qué te estás colando los dedos que no arregla el oxígeno, hermano? Tengo unas cosas Pero vayas que todos a la mierda Yo tengo unas cosas para decir ahora cuando... Nada Ya que lo repario Es Iván, es Iván, es Iván Es Iván, era lo que iba a decir Es Iván, escuchen La prueba, mundo de Simba Ahora fue Iván Yo primero yo y después... Soy chorín Matalo, matalo Tocaron el cuerpo, está, bordo Iván lo veo bajar de escudos Entonces, obviamente, subí a navegación Y ahí está el cuerpo Por ti, desde el momento O sea no... Es Iván No, estoy re bugeado No puedo defender La concha... Calate Iván, callate Se está haciendo el pelotudo Igual siempre el cuerpo con la que está bugeado Acá, no Isa No, pero en serio estoy bugeado, bolue Después vas a ver en el vídeo Volta Iván Le aporte la magia de tu juguera ¿Vos podes hacer un tiro? ¿Ahora? ¿Puede ser Juan? Pero la concha tu hermana hermano No te lo puedo creer Me acabo de encontrar a Spooky muerto en electricidad Venía bajando de rato y me lo encuentro a Spooky muerto ahí Estaba chunado ¿Vos sos Chely y lo viste? Eh, yo a raquetazo Ya me van a votar Son unos pelotudos Bueno, me voto yo solo, si me votan yo no soy Yo también le voto de confianza Si, yo también le voto de confianza A ver si le pegamos con el voto de confianza A ver que esta esta A ver Serio boludo No, me aparece raquetazo Para mi muchacho No pido de lo otro muchacho Amigo Yo estoy, yo estoy la mano de abajo La mano de directo la mano de arriba No me dispares viste Ahí esta Buen Tita me decís quien es tirote para el chat Fede no es Fede no es porque arreglamos Rector Por descarte para mi es Simba Lo siento El raquetazo es otra ¿Por qué reportaste? Porque Facu dijo es Simba Entonces pensé que Ehhhh Yo no soy Fede que tenis conmigo la concha de tu hermana No soy yo ¿Tú confianza hacemos? No soy yo de confianza Ya El pelotudo Fede me gusta a mí Puesto 100 pesos boludo A ver si le pegamos Son unos pelotudo Son unos pelotudo Son unos pelotudo Ojo de mierda boludo Nooo Sachori o sea Sachori o sea Son unos pelotudo Grimo la concha es tu hermana Se aboten en comunicaciones dale No te invito más a que se aboten Grimo No boludo No una por una de misiones 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 Es el p*** Son unos forros de mierda Nooo Da Fede al respecto Y Fede ya salio Campeo Y Fede ya salio Campeo Se le dicta Mató Matalo 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 D- Siiii Siiii Eh muchachos Que rique la dice Azúcar viste A viste No hay Grimo Que nero Era la Bonzi no? Una concha de suma Requeta Requeta es un pop para ellos ¿No? Pocera el orto inútil de mierda Te echaron primero Ciero batale Rica Requeta es un pop para ellos 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 ¡Dios mío! Vos gameplay había ahí, no sé quién es fantástico ¡Yo no puedo creer ese iba a ser tan malo, boludo! Pero lo mal es que me mataste porque ya te había cazado el coso, boludo Matás a uno y te cachan, wizardos ¡No, no, no, no! ¿Pero estás con los que quedaste saltando arriba del pirámide o qué? ¡No, pero tú, yo me fui primero por las cotillas que vos!